... Un verdadero conocedor de los animales y seres vivos... ...que pueblan los diferentes mares y océanos del mundo... ...necesita viajar, viajar mucho... ...y sumergirse muy a fondo para descubrir... ...todos los detalles de cada una de las especies marinas... ...pero existe otra opción... ...la que ofrece el Acuario de Gijón a todos los niños y niñas... ...que desean participar en su programa de actividades veraniegas... ...durante los meses de julio y agosto... ...las vacaciones acuáticas ofrecen una semana de campamento... ...en el que la diversión y el aprendizaje están asegurados. Es un poco una clase de biología... ...de conocimiento del medio para ellos... ...en forma sencilla, con juegos, con actividades... ...intentamos que aprendan a distinguir... ...los diferentes tipos de animales... ...según los vertebrados, los invertebrados... ...cada uno en su grupo... ...al verlo directamente, conocer lo que comen... ...verlos como comen, como les dan de comer en el equipo de biología... ...hablar de las reproducciones... ...de las interacciones entre ellos, etcétera... ...pues es mucho más sencillo, más amén... ...y mucho más divertido que lo aprendan... ...y es más fácil para ellos. Tortugas, tiburones, salamandras... ...ellos y el resto de peces y demás seres acuáticos... ...son los verdaderos protagonistas de estas vacaciones acuáticas... ...con los que los niños llegan a interactuar en el aula... ...y en el propio recorrido del recinto... ...para ello, el acuario desarrolla un método pedagógico... ...basado en los juegos, las visitas guiadas y los talleres. Es muy divertido, que me gusta mucho y quiero ir muchos días. Es demasiado divertido y... ...porque aprendemos demasiado. Unas vueltas por el recorrido... ...tocar animales... ...el tiburón y la tortuga. Normalmente intentamos que la primera hora y media... ...estemos por el recorrido, porque hay mucha menos afluencia de público... ...entonces estamos más tranquilos... ...y podemos hacer algún juego por dentro... ...o ver tranquilamente nuestros animales... ...además, normalmente al no haber público... ...están muy relajados y se les ve mucho mejor. Y después solemos estar en el aula... ...haciendo ya, bueno, pues lo de la parte en la que tocan los animales... ...o hacer algún juego... ...alguna cosa que vean ellos de documentales... ...o de proyecciones, de imágenes de animales, etc. El Acuario organiza esta Semana de Inmersión Acuática... ...desde el año 2007... ...con el objetivo de fomentar el interés por el cuidado del medio ambiente... ...entre los jóvenes participantes... ...y mostrarles la gran diversidad que habita los diferentes medios marinos. Aunque la esencia es siempre la misma... ...cada año se introducen nuevos elementos... ...que conquistan a todos los participantes. Lo que es la colección zoológica... ...es difícil de hacer un cambio... ...porque, bueno, ya está estructurada... ...entonces tenemos que hacer el cambio en, digamos... ...las actividades que realizamos en el Acuario... ...o las diferentes formas de estructurarlo... ...y siempre, sobre todo, tenemos juegos nuevos... ...actividades nuevas... ...porque hay muchos niños que repiten año tras año... ...el equipo de Biología se porta muy bien con nosotros... ...y cada año nos deja algún animal nuevo... ...este año, por ejemplo, están tocando por primera vez... ...medusas y sepias... ...y bueno, es muy llamativo para ellos... ...es que les gusta mucho". Los visitantes más jóvenes del Acuario... ...con este campamento de verano... ...tienen la oportunidad de moverse... ...como auténticos peces en el medio marino... ...las plazas de cada uno de los turnos... ...están limitadas a 25 niños de entre 6 y 12 años... ...y sólo deben cumplir un requisito... ...tener ganas de convertirse en verdaderos expertos... ...del fondo del mar. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!